Hola, ¿cómo están? Soy Daniela. Hoy día vamos a hacer un bailecito, ¿ya? Para ejercitarnos un poquito, movernos en la casa. Y partimos así, base. Vamos moviendo las muñecas, rotando las muñecas. Para el otro lado. Respira un poco. Y bota. De nuevo. Otra vez. Sin dejar de mover los pies. Ahora, vamos a estirarlo un poquito, ya que estamos ya más calentitos. Por el otro lado. Tirando bien el brazo, por encima de nuestras cabezas. Por el otro lado. Nos agachamos hacia abajo, estirando la espalda. ¿A dónde más? Llegues. Muy bien. Ahora vamos a estirar. No se ve aquí, pero vas a tener así el pie. Con la punta hacia arriba. Y estirándote. Muy bien. Y volvemos al paso principal. El brazo hacia un lado. Y volvemos al paso principal. El otro. Super. Y ahora vamos a partir con el baile.